hola hola qué tal vamos a grabarles rápidamente vídeo a este taz porque está cayendo muchísimo el internet entonces vamos a aprovecharlo bueno este taz consiste en categorizar productos simplemente me entregan un producto el nombre del producto y descripción del producto sumado a esto me aparece acá una serie de categorías para identificar cuál es la que mejor se ajusta al producto bueno cabe recordar que siempre les recomendamos que lean las instrucciones cuando el taz es nuevo y no sabemos cómo defendernos en él en este está en este taz yo pude ver que por ejemplo tenemos ejemplo de libros en esta en este ejemplo por ejemplo hay valga la redundancia no tiene este la tienda de kindle entonces es un libro pero de kindle entonces y es de romance acá lo dicen o sea muchísimas veces el nombre o la imagen que podemos ver en él en el producto nos puede ayudar entonces ya vimos que en la edición y vimos que de romance entonces en la edición siempre va a ingresar y después y box y después por supuesto si es que si es romance si es ficción si es lo que sea debemos calzar aquí y haya medio cara romance y yo no veo que romance está aquí entonces la voy a ajustar a la mejor que tengamos por ejemplo si no me aparece romance pero me aparece esto esto entonces yo debo tomar esta si esta esta categoría si no me apareciera romance si no me apareciera romance y me aparecen en esta nada más entonces tomo ninguna para este caso bueno tomamos kindle y box romance que es la categoría correcta en este caso se repite muchísimo el producto sumado a su nombre y cambian las opciones nosotros debemos ir escogiendo la que mejor siempre básicamente es la misma categoría solo que hay veces la cortan como por ejemplo vamos a mostrarle esta esta dice western sandal entonces aquí la categoría comienza con clotting shorts hairwear ropa zapatos y joyas vamos a ir rápidamente aquí a ver si me cargan vamos a ver si la veo por aquí aquí está ok bueno este ejemplo me dice a mi clotting así comienza después dice que es woman después joy sandals si como no me parece nada de esta esta subcategoría nada más se queda aquí en la primera clotting shorts hairwear vamos a verlo entonces esa es la que voy a tomar si es lo que les digo se repiten pero unas son las las mismas categorías aparecen más cortas otras aparecen más largas aquí me dice kindle como me dice kindle yo me ubico en kindle y este es literatura y ficción este yo sé que es literatura y ficción porque yo me di la tarea de buscar esto en amazon y me dio referencia de que este libro es un libro de literatura y ficción entonces ya lo dije si no aparece literatura y ficción y me aparece nada más esto o nada más kindle store entonces es la que mejor voy a tomar si porque así comienza no voy a tomar las demás porque serían incorrectas vamos a ver esta esta es una t-shirt esta esta imagen aquí me dice que es una con novedades pues en su en su diseño entonces fíjense esta ropa zapatos y joyería novedades y más ropa novedades para hombres y decir si no me pareciera decir la otra opción que yo tomaría sería porque es lo mismo que aparece aquí en la misma categoría fíjense bien lo que les digo sólo que aparece como que más específica mientras más específica pues mejor si nos aparece una anterior a esa es la que debemos tomar si no está la más completa aquí está otra vez la sandalia y esta es una de las que tenemos ahí en correcciones ahora woman show sandal la otra opción que aparece que vimos por allá es la misma pero termina en la palabra wet que es otra opción que vimos por acá vamos a ver si la podemos la podemos ver rapidito vamos a ver aquí tenemos una esta no es entonces está mucho más hacia arriba entonces el tab no es difícil la cuestión es aprenderse un poco las categorías porque básicamente se repiten fíjense lo que les digo esta es la misma categoría pero termina en wet head la categoría anterior a esa es sandals que es la que estamos viendo ahorita entonces para esta lo que hicimos fue buscar aquí me dan varios tipos de collares y yo estuve buscando cada uno de estos este por ejemplo change es este tipo de cadena hay otros que son cuando este por ejemplo es el que cae como una y hacia abajo y así cada uno muestra el tipo de collar que es y ninguno asume este tipo de collar entonces para este caso sería ninguno fíjense este es uno de los ejemplos que yo quería ver esta imagen también se repite muchísimo como ya lo dije anterior y buscamos la categoría que mejor se adapte en esta lista de opciones la correcta es esta la que termina en boom holster anterior a esa sería la que termina en backs entonces como esta hay opciones que nada más terminan en shooting hay otras que terminan en hunting fishing es cuestión de verlas si te aparece una que termina en hosting fishing y una que termina en shooting cual debes tomar la más completa la más completa la más completa porque es como que la más larga pues vamos a verlo aquí vi dos imágenes cerquitas para tomar ese ejemplo aquí aquí la tenemos esta termina en backs case y backs esta opción es esta que tenemos aquí termina en backs a esa le falta esta con un hostel si vamos a ver la otra aquí está la misma imagen pero esta termina en shooting si lo ven esta termina en shooting la de arriba termina fishing pero que pasa que la categoría es sport and owls sport fitness hunting fishing shooting no hunting fishing fishing no está malo es hunting fishing shooting aquí está hunting fishing shooting después viene con un accesorio es como seguir la misma línea de la categoría si está corta pues la que realmente corresponde a esa línea y así con cada una